La viticultura es el arte y ciencia del cultivo de la vit para usar sus uvas en la producción de vino o de otros productos. Es una rama de la ciencia de la fruticultura, donde la persona dedicada al cultivo de la uva es denominada viticultor. Las uvas a su vez pueden ser propagadas por semillas, estacas, sacodos o injertos de yema, donde las semillas se usan para la producción de nuevas variedades. Los principales países productores de uva y sus derivados son España, Francia, Italia y los Estados Unidos. A modo anecdótico, cabe destacar que las uvas y sus derivados en la mitología griega venían representados por el dios Dionisio.